Espacios áulicos en artes, dependencias clínicas en odontología, pero también inauguraciones en filosofía y humanidad. Así es, allí aulas también, ¿no? Es importante, ¿no? Porque es una facultad que está creciendo muchísimo en la filosofía y humanidades y necesitaba estos espacios. Flavia de Suto los recibió de esta manera. Nosotros teníamos hace un tiempo, como dijo hace un momento el rector, pendiente la concreción de una ampliación del pabellón Venezuela, ¿no? El pabellón Venezuela es de los pabellones más nuevos de nuestra facultad y también de la universidad relativamente. Este más o menos desarrollado entre 2011 y 2013 finalmente se abre. Ese pabellón para nosotros es clave porque es un pabellón de aulas, ¿verdad? Sacando el auditorio Hugo Chávez, que es como el único espacio auditorio que tenemos nosotros, el resto son aulas. Y la verdad es que era extremadamente importante poder ampliar ese aulario, tomando en cuenta además que por las características de nuestra facultad, que es tener muy disperso el complejo de edificios, muchos de ellos edificios históricos que también amortizan los espacios áulicos, entonces realmente es una necesidad que vino en un momento clave, que fue el retorno a la presencialidad. Si bien lo pudimos habilitar en la segunda parte del año pasado, por lo menos en la primera instancia, pudo cubrir una serie de situaciones de pabellones que están en arreglo, porque bueno, evidentemente ya, dado los años que tienen y dado los usos también que tienen, necesitaban ser reforzados. Para nosotros siguen siendo claves las aulas y otros ámbitos muy específicos de nuestras tareas, como es un espacio para la Reserva Patrimonial del Museo de Antropología, o la misma, como señaló hace un momento el Ministro, ampliación de nuestra biblioteca que compartimos con la Facultad de Psicología, que siempre está afortunadamente completa en sus salas de lectura. Entonces, bueno, son muchos los espacios que también se necesitan para espacios laborales, ¿no? A veces, tanto el personal no docente como el personal de gestión del área central o de las escuelas y departamentos, se encuentran con limitaciones, porque bueno, las necesidades de la Facultad crecen, pero los espacios no siempre van al mismo ritmo. Así que bueno, estamos muy contentos por esta realización y también con mucha expectativa de poder continuar creciendo y así satisfaciendo las necesidades de nuestra comunidad, pero bueno, como ustedes bien saben, nuestra Facultad es una Facultad que articula con muchísimos espacios sociales, educativos y bueno, también necesitamos lugares para recibirlos.